Fueron creadas por mí estas palabras, con sangre mía, con dolores míos fueron creadas. Así, paradojalmente, termina el poema final con que Neruda escribe este primer libro suyo del año 1923. El crepusculario es, el mismo Neruda lo ha dicho en varias ocasiones, lo dijo, es una crónica de todo lo que pasaba por dentro y fuera de mí en esos años. Cuando habla de su memorial de Isla Negra, ya en el año 60, 64, dice, pero ya todo estaba en crepusculario. Este primer intento de poetizar su vida, sus sensaciones, su mundo interior y exterior. Y en el poema inicial con que abre el libro, dice, describe sus poemas como son las primeras rosas, hermano caminante, dice, de mi desconsolado jardín adolescente. O sea, estaba en la adolescencia con todos los tormentos y los conflictos de la adolescencia. Las primeras versiones de estos poemas son de 1917 y son proyectos que casi son simultáneos. Y casi pertenecen todos a una misma geografía y un mismo espacio. Temuco, los alrededores de Temuco, la cosmovisión Mapuche aprendida en forma intuitiva, la relación con Puerto Saavedra, donde prácticamente se escriben todos los 20 poemas de amor, la mayor parte por lo menos. En la calle Madure, 513, terminé de escribir mi primer libro. Escribía dos, tres, cuatro y cinco poemas al día. En las tardes, al ponerse el sol, frente al balcón, se desarrollaba un espectáculo diario que yo no me perdía por nada del mundo. Era la puesta del sol, con grandiosos hacimientos de colores, repartos de luz, abanicos inmensos, de anaranjado y escarrado. El capítulo central de mi libro se llama Los Crepúsculos de Maduri. Nadie me ha preguntado nunca qué es eso de Maduri. Tal vez, muy pocos sepan que se trata apenas de una luz de calle visitada por los más extraordinarios crepúsculos. ¡Gracias!